¡Impresionante! De pie lo están aplaudiendo, mirá. Mirá la gente enloquecida, mirá el otro, otro ahí del público, mirá. ¡Rota, rota, rota, rota! Rubén, está la neta feudal, José María Sarna, Pacho, están todos ahí. ¿No es Darío Volontel que cantó Aurora? Es Darío Volontel. En el Teatro Colón, hizo el Bill la gran noche de Labono, que va a cantar en Japón el año que viene, ¿no? Es igualito, pero no es, Tinelli. Me parece que la tengo ahí, Tinelli. Pero con esto la mató, esto es lo que necesitaba. Mire, y ahora lo que viene es mucho más, mejor, Tinelli. Ahora vamos a hacer una cosa mucho más, ¿nos permite usted el tiempo? Sí, bueno, una más, una más. Una más que dice, vamos, que venga el otro músico, trajemos otro músico que viene en bicicleta, vení. Otro músico más, trajemos. Muy bien. Bueno, cuando quieran, vamos entonces, señores. A ver. ¿Eh? Bueno, no echas ni más, vamos. ¿Todo bien, Rubén, le podemos dar una más? Se me fueron los nervios, sí. No, 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 estés muy nervioso, pero a ver, a ver, una más. Qué noche de gala. Noche de gala, medio bajo. ¿Y esto? A ver, en ese control. En el estribillo se aplaudan todos, que canten todos. ¡Para mi amorcito! A ver, el estribillo. Mi Angie, querida. No la enganchá ahora, no la enganchá más. ¿Qué es Granada, esto? Granada, tierra, soñado por mí. Empezá cantando poco. Ah, le está diciendo cómo cantar. Esto no es Granada. ¿Le está diciendo cómo cantar? Arranco bien. Perfecto. Granada, tierra, soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensamblentada, entardez de... ¡A la palma! Mujer que conserva el embrujo de los ojos. ¡A la palma! ¡A la palma! ¡A la palma! De sueño rebelde y gitana, tu pierna dale. ¡A la palma! ¡A la palma! Y beso tu a-a de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada, entra a preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de a-a-a. ¿Qué está cayendo el teléfono? ¡Pítalos! De rosas, de suave fragancia, que le dieran el marco a la virgen morena. Granada, granada, tu a-a-a está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡A la palma! ¡A la palma! ¡A la palma! ¡A la palma! De rosas, de suave fragancia, que le dieran el marco a la virgen. ¡A la palma! ¡A la palma! Ahora enserio. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Bravo! ¡Qué grande! Marcito, por favor, que seguí de este hombre. ¡Impresionante! ¡Vamos a la pausa! ¡Fuerte el aplauso acá en el estudio! ¡Convulsionado aquí! ¡Qué lujo, por Dios! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa!